¿Han escuchado hablar de los Martemotos? Bueno, se trata de grandes sismos generados en Marte, los que ahora se registraron en momentos en que eclipses se estaban dando en ese planeta. Los investigadores intentan descifrar esta relación justo cuando se estudia cómo los humanos podríamos sobrevivir ya sea en Marte o en otro planeta del espacio exterior. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! Así es como observamos un eclipse solar en la Tierra. La tremenda emoción que embarga a todos en este momento cuando empiezan estos 146 segundos que van a ser inolvidables. Pero si estuviéramos parados en el suelo de Marte, los veríamos así, uno más grande y otro más pequeño. Eso debido al paso de Deimos y Phobos, las dos lunas que orbitan Marte. Pero justo cuando la imagen era captada por el rover InSight de la NASA, algo inesperado ocurrió. Fue una alteración del lector sismológico provocada por una gran caída de temperatura gatillada por un eclipse. Los eclipses son muy comunes en ese planeta y estos datos son muy diferentes a los que nosotros apreciamos en la Tierra cuando se producen estos cambios de temperatura porque nosotros también vemos ráfagas de vientos. Son llamados Marte-Motos, una actividad sísmica registrada al interior del planeta la que en este caso generó la duda sobre si al producirse el fenómeno en el cielo la superficie marciana era capaz de moverse. Es simplemente un efecto sobre el instrumento y va a permitir que uno estudie con mayor precisión los tránsitos cuando ocurren estos eclipses. Esto nos permite monitorear posibles actividades tectónicas, también responder si hay zonas de magma líquido y de alguna forma estudiar si en el pasado hubo vida. Y no solo ello, porque la idea de conquistar y sobrevivir en Marte está cada vez más cerca. Por eso en la Estación Espacial Internacional se están haciendo experimentos para conocer cómo nuestro cuerpo puede resistir mejor la falta de gravedad. Para ello, llamados super ratones fueron puestos en órbita. ¿Por qué? Cuando los astronautas pasan estadías prolongadas en el espacio, comienzan a perder masa muscular. Por este motivo que se tienen que ejercitar a diario. Los ratones modificados no solamente efectivamente no redujeron su tamaño muscular ni de densidad ósea, sino que lo aumentaron y es por eso que quedaron mucho más grande y se le llaman los ratones poderosos o super ratones. La idea es que esa modificación genética sirva para viajes y estadías más extensas en el espacio, pero también nos entregue soluciones aquí en la Tierra. Que pueden ser aplicadas a seres humanos que están en la Tierra y que tienen problemas a través precisamente de la degeneración del sistema músculo esquelético, como por ejemplo puede ser la osteoporosis. Cáncer, enfermedades cardíacas, sepsis o VIH también podrían encontrar ayuda bajo este experimento espacial. Porque ya sea en Marte o sobre nosotros, cada día aprendemos más sobre lo que está pasando allá afuera.